Aquí en mis manos tengo al Honor Magic 6 Lite y vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones. Además, vamos a ponerlo a prueba en el juego más pesado de The Play Store. Así que, lo tengo que esperar más. Y me sigo rápidamente con este video. Y por aquí tenemos al Honor Magic 6 Lite, como ustedes lo pueden ver. Y aquí nos aparece en la parte superior algo bastante interesante que dice 5G. Así que este teléfono tiene conectividad 5G. Por aquí nos aparece también Honor Magic 6 Lite. Por la parte superior Honor y por aquí nuevamente Honor Magic 6 Lite. Si vemos en la parte inferior nos va a aparecer algunos datos con las características de este teléfono. Honor Magic 6 Lite 5G es su nombre completo. La RAM que nos ha venido por aquí en este teléfono de prueba es de 256 GB y la RAM de 8 GB. Recuerda que también Honor tiene esta ampliación virtual que por lo general en Honor funciona bastante bien. Y el color que nos ha venido es el Sunrise Orange, o sea el naranja amanecer. Bueno, creo que en español se llama naranja solar. Pero aquí está, nos ha venido este color bastante chévere. Vamos a hacer rápido el unboxing, no vamos a demorar. Así que sacamos y abrimos rápidamente la parte superior de la caja. Y lo primero que vamos a ver es el teléfono en sí. En este caso nos ha venido en un paquetito así, una bolsita plástica. Pero a ustedes chicos les va a venir todo el teléfono sellado. Recuerden que el teléfono que tengo, wow. El teléfono que tengo yo es una versión prueba, pero ahí ustedes pueden ver este color está preciosísimo, ¿verdad? Este color es el que realmente tenía deseos de probar y se nota bastante bien y se siente muchísimo mejor a la mano. Es un acabado en tipo piel, que aquí en Perú le decimos cuero. Así que tiene un acabado así tipo cuero, wow. Se siente bastante bien. El grosor, miren chicos, el grosor. Recuerden que este teléfono tiene un grosor de tan solo 7 milímetros punto 9. Ni siquiera llega al centímetro y ahí no podemos ver en comparación a mi mano. Ustedes pueden ver ni siquiera con la cámara el grosor cubre todo mi dedo. Y sí, está bastante bonito. Por aquí vamos a tener la cámara de selfie, que es una cámara de 16 megapíxeles. Por la parte superior solamente tenemos un micrófono. Por este costado izquierdo de la pantalla no vamos a encontrar nada, todo está vacío. Por la parte inferior tenemos la bandeja de la SIM card, un micrófono, el porta USB tipo C y el altavoz. Un único altavoz. Y por esta parte vamos a tener entonces todo lo acostumbrado, volumen arriba, volumen abajo, bloqueo, desbloqueo del teléfono. Pero tranquilos porque el lector de huella de este dispositivo viene en la pantalla. Algo que sí quiero hacer junto con ustedes. Y por aquí tenemos el diseño de las cámaras que quiero mostrarles. Esta es la cámara principal de 108 megapíxeles que nos va a dar fotones y unas fotografías bastante buenas. Por lo general Honor tiene acostumbrado a eso, pero de todas maneras vamos a ser bastante justos. Esperemos el análisis completo o quizás un análisis de cámaras en sí. Luego tenemos la cámara gran angular por aquí de 5 megapíxeles. Y finalmente contamos con una cámara macro de 2 megapíxeles. Esta cámara creo que está de adorno. Esta cámara creo que no la vamos a utilizar nunca. Pero algo que sí veo en este diseño que se ve bastante bonito es este aro que cubre las cámaras. Que tiene una especie de acabado en reloj que lo hace sentir bastante bonito. De verdad tiene un acabado bastante elegante. Honor se caracteriza por eso. Y en este Honor Magic 6 Lite no es la excepción. Creo que pocos dan el valor al diseño y este diseño realmente ha demandado bastante trabajo, esfuerzo. Y se nota en el acabado de este dispositivo. Muy bien. Algo que quiero hacer, chicos, les iba a decir hace un momento. Wow, por allí tenemos también un case que Honor siempre nos tiene acostumbrados. Es un case de silicona que siempre se agradece ya que vamos a tener una protección tan pronto como compremos el dispositivo. Pero recuerda de todas maneras que Honor nos está haciendo dispositivos súper resistentes. Y este es un teléfono resistente a caídas. Así que espérate el siguiente video que voy a subir de este dispositivo. Porque vamos a ver si queda tan bonito como está ahora. Honor ha prometido que sí, que va a ser un teléfono súper resistente. Que tiene una de las pantallas más resistentes del mercado. Vamos a prender el dispositivo y vamos a probarlo si es cierto. E incluso cuando me prestaron este teléfono me dijeron que sí podía ponerlo a prueba. Así que sí lo vamos a poner a prueba. Tranquilos, chicos. Vamos a ver qué más viene por aquí en la caja. Algo que quería ver si es que tiene ampliación de memoria o no. Así que vamos a sacar por aquí la llavecita. Y vamos a expulsar la bandeja para ver si tiene ampliación de memoria o no. No tiene, chicos. No tiene ampliación por memoria. Ahí ustedes lo pueden ver. Solamente tiene la bandeja para dos tarjetas SIM. Y no tiene ampliación. Así que la versión que compren es la versión con la que viene. Al mercado peruano llega con 256 GB. Así que creo que va a ser bastante buena la capacidad del almacenamiento. No va a haber problema. Por aquí tenemos el adaptador que Honor siempre nos incluye en la caja. Es un adaptador de 35W o 35W. Carga rápida y cablecito también en la caja. Pero tranquilos que Honor siempre trae sorpresas por aquí. Y no sé si ustedes se pueden dar cuenta. Aquí hay algo. Cuando nosotros lo movemos o lo sacamos vamos a encontrar un adaptador de USB tipo C a jack de 3.5. Vamos a abrirlo por aquí. Para que puedas utilizar tus auriculares, audífonos, cascos regulares con jack de 3.5. Aquí está. Y por aquí te vienen los auriculares, cascos jack de 3.5. Para que tú puedas utilizarlo de manera regular. Qué bueno que una compañía todavía nos esté dando este tipo de regalos en un teléfono de esta gama. Porque por lo general solamente vienen este tipo de regalos en teléfonos de la gama de entrada. Teléfonos de gama baja. Pero recuerden que este dispositivo ya es de una gama media. Si guardamos todo por aquí. Y nos vamos a quedar aquí con el dispositivo. Que como ustedes pueden ver chicos yo ya lo he configurado. Para poder hacer este unboxing un poco más rápido y tener estas primeras impresiones. Y algo que voy a ver por aquí es las configuraciones. Quiero ver con qué sistema operativo nos aparece este teléfono. Así que vamos a darle aquí donde dice acerca del teléfono. Vamos a ingresar. Este es el Honor Magic 6 Lite 5G. Ahí está el nombre completo. Ahí está el modelo. Aquí está el número de compilación. Y aquí podemos ver ya con qué versión de Magic OS nos viene. Es bastante interesante resaltar que este teléfono es 5G. Ya que no se le da mucho valor a esto en estos dispositivos de honor. Porque por lo general resaltan en varias cosas como resistente a caídas. Por cierto este teléfono tiene certificación IP53. Eso significa que resiste a salpicadoras de agua, salpicadoras de polvo sin ningún problema. Además esta pantalla que tiene Honor que por lo general calibra bastante bien. Tiene una resolución de 2652 x 1200 píxeles. Y nos da una densidad de píxel por pulgada de 429. Así que la resolución es bastante alta en este dispositivo. Es pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas. Y su nombre es Honor Magic 6 Lite 5G como lo vimos hace un momento. Aquí está el número de modelo y el número de compilación donde podemos ver qué versión de Magic OS viene. Y por aquí viene con Magic OS 7.2 y con Android 13. Lo deslizamos un poco hacia arriba y vamos a ver más características. Como por ejemplo el procesador es el Snapdragon 6 generación 1. 8 de RAM, 256 de ROM. De los cuales yo ya he gastado 56 GB. Porque me queda solo 200 GB libres. Y es que chicos yo ya he descargado este jueguito de por aquí. El Genshin Impact. Para poner a prueba si es que este Snapdragon 6 generación 1. Es capaz de correrlo, capaz de levantarlo. Por aquí nos sale a empezar el fuego. Así que vamos a darle a Genshin. Mientras está cargando el fuego. Ahí ustedes lo pueden ver. Creo que ya cargó. Debo de contarles algo bastante interesante de este dispositivo. Y es que viene con una carga de 35 watts. Como les dije hace un momento. Pero hay algo que olvidé decirles. Y es la capacidad de la batería y el peso del dispositivo. Y es que para Europa viene con una versión de 5300 miliamperios. Mientras que para Latinoamérica viene con una capacidad de 5800 miliamperios. Chicos escucharon bien. 5800 miliamperios. Y ahí ustedes. Ah aquí empezó el juego. Vamos a hacer la prueba con este teléfono. ¿Qué tal va? Wow siento que va bastante genial. Vamos con el personaje que a mí me gusta más. Y vamos a buscar por aquí alguien con quien luchar. Creo que voy a luchar para que ustedes puedan ver qué tan fluido va este teléfono. Wow va bastante fluido. Para ser la primera vez que abro el Genshin Impact. No me ha dado ningún lag. Ahí ustedes pueden ver va bastante bien. Y vamos a ver qué tal va con un poco de efectos. Por aquí me están acorralando. Y bueno seguimos en el juego. Y vamos por aquí. Y ustedes pueden ver la calidad de efectos. Va bastante bien. Ahora les voy a enseñar en qué tipo de gráficas ha abierto el juego. No se preocupen. Vamos a ver ahora si en qué calidad de gráficos ha abierto el juego. Por lo general chicos siento que este procesador Snapdragon 6 generación 1 no va a abrir en buena calidad de gráficos. Sin embargo tener en cuenta el procesador es un Snapdragon 6 generación 1. Y a pesar de eso tenemos bastante fluidez como vieron en el juego Genshin Impact. Aquí está la calidad de gráficos. Es baja por defecto. E incluso lo podemos bajar más donde dice muy baja. Pero creo que en baja va bastante bien. Estas son las resoluciones con las que estoy jugando. 30 fotogramas por segundo. La densidad de personas es la única opción que me viene en alta. Efectos sí. Y la mayoría de gráficos me viene en baja. Sí. Estamos siendo bastante transparentes. Incluso nosotros nos podríamos subir un poco más la calidad de gráficos. Pero creo que sería exigir más al procesador. Para mí lo mejor es utilizarlo en los gráficos que vienen por defecto. Es algo que siempre recomiendo. Pero que cada uno de ustedes recuerden que lo pueden modificar. Y otra de las cosas bastante interesantes es que en los juegos. Recuerden que les acabo de decir que la batería es de 5800 mAh. Eso significa que vamos a estar fugando sin ningún problema. Y el teléfono o la batería va a resistir bastante. En un cuerpo con un grosor de 7 milímetros punto 9. Y con un peso de tan solo 185 gramos. Y realmente se siente ligero este dispositivo. 185 gramos. 7 milímetros de grosor. Y con una batería de 5800 mAh. Estoy seguro que con una carga te va a durar dos días suficiente. A menos que seas un usuario súper exigente. Para que puedas utilizarlo en juego todo el día. Y quizás ahí sí puedas terminar la batería en un solo día. Pero 5800 mAh. Snapdragon 6 generación 1. Una pantalla de alta calidad. Certificación IP68. Una tasa de atenuación de 1920. Certificación TUF Raylan. Para que pueda cuidar tus ojos. Además tiene una tecnología extra llamada Circadian Night Display. Con una protección nocturna para la vista. Que estoy seguro que se va a notar. Yo lo probé en el Honor 90. Y la verdad que cansa mucho menos la vista. En comparación a otros dispositivos. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete al notificio de aquí de abajo. O por aquí al costado. Si tienes alguna pregunta acerca de este dispositivo. Tenedlo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Recuerda, estoy Fersa Vala. Chao, chao.